¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos con un gusto enorme mi señor padre y su servidora Maribel Camarillo. Y ahorita andamos por aquí a todo lo que da buscando una cabalgata. Sí, señoras y señores, estamos buscando a la cabalgata organizada por el Zapote de Barajas en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Y como ven, andamos en la estación. Nos dijeron que por aquí, por aquí los vamos a encontrar. ¿Y qué creen? Yo creo que sí. Ya los hallamos. Ya los hallamos. Vamos a girar para que ustedes vean que sí. Ya los encontramos. Ellos se dirigen ahorita aquí por esta calle de la estación. Péjamo rumbo al Zapote de Barajas. Y vean, ¿qué les dije? Que los íbamos a encontrar. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonitas son las tradiciones de mi tierra! ¿Verdad de Dios que sí? Vénganse. En honor al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y el caballo? ¡Ay, qué bonitas son las tradiciones de mi tierra! ¡Motorizado! El suroeste de Guanajuato. ¿Qué tal? Pues ustedes lo aprecian, amigas, amigos, el ambiente, el ambiente que se está viviendo en estos momentos. Aquí en la comunidad, en la colonia Estación de Pénjamo. Que también es un punto, es un punto de pase. Un punto de, pues ahora sí, de viaje en lo que es esta área de caballero. ¡Vaya, caballero! 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 ¡Saludos desde Zapote! ¡Ahí los esperamos en el campo, ingeniero! El peritito Zapote de Barajas, amigas, amigos, organizador. ¡Hola, hola, jóvenes! ¡Eso es, doño! ¡Y nada más, qué bonita! ¡Y nada más, qué chulada de caballo, repito! ¡Gracias! ¡Salucita, mi profe! ¡Órale, profesor! ¡Gracias, profesor! ¡Gracias! ¡Ájale! ¡Es lo que tú me decís, caballero! ¡Es lo esperamos en el Zapote! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Y toda la ciudadanía penjamensa están cordialmente invitadas al Zapote! ¡Ahí en el campo de fútbol se estará llevando a cabo esta celebración! ¡Todos van para allá ahorita! ¡En los jinetes! ¡Qué chulada de caballo, repito! ¡Caramba, hombre! ¡El Zapote de Barajas! ¡El Zapote de Barajas! ¡El Zapote de Barajas! ¡Claro! ¡Dice Arellano Hernández! ¡Saludo, camarillo, que estás en mi tierra! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Mi jefe Arellano! ¡Un saludo también! ¡Y vea qué bonito aquí en la Colonia Estación de Pénjamo! ¡Pues el pase de la cabalgata, la tradicional cabalgata en honor al Sagrado Corazón de Jesús! ¡Y aquí vienen más jinetes! ¡Vean qué hermosura! No, yo de verdad que me admiro muchísimo de ver nuestras tradiciones, de ver cómo la gente se organiza para hacer esto más folclórico, más bonito. ¡Vean qué hermosa! ¡Casi está allá para protegernos con la camioneta! ¡Vean qué hermosura! ¡Vean qué hermosura! ¡Vean qué hermosura! ¡No! ¡Qué hermosura! ¡Ahí van los jinetes del Zapote de Barajas! ¡En pleno movimiento! ¡En plena acción! ¡Claro que sí, jefe! ¡Y también los caballos de acero, hombre! ¡Miren, miren, qué bonito! ¡Qué hermosura! ¡Eso es Toño! ¡Ese camarillo! ¡Eso es Toño, jefe! Qué bonito le caracolea, así se llama esa suerte, así caracoleándole al caballo Chulada de caballos, efectivamente Para los que duden que todavía aquí en el campo penjamense hay jinetes, ahí están Y buenos caballos que traen, y desde luego hombre y bestia conjugados, conjugados en uno solo Y qué bonito todo esto, eh La verdad luego del tiempo de la infausta y espantosa pandemia, ya nos hacía falta eventos como este Ojalá, ojalá y que el canijo gobierno ya no nos vuelva a engatusar con ese tipo de cuentos como la pandemia Y nos deje ser, nos deje vivir la vida, este tipo de eventos son pura actitud Ustedes creen que este hombre va a tener pandemia, no hombre, ideal no, ahí está mi general Esta es la actitud que debe de asumir toda la ciudadanía Actitudes positivas, actitudes de enfrentamiento a cualquier situación desagradable Amigas, amigos Y de ahí vienen más jinetes ¿Qué pues jefes? Para la raza de Baraja el viejo que acompaña la cabalgata de Zapote de Baraja ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Y ahí van mis jefes! ¡Échenle los kilos! ¡Qué bonito, qué bonito! Pues amigas, amigos, los esperamos por allá en lo que es el campo de fútbol En el Meritito Zapote de Barajas En donde pues todas nuestras amigas, nuestros amigos que van participando en esta cabalgata Pues estarán llevando a cabo su tradicional convivencia Pues enhorabuena, enhorabuena a estos jinetes Que tengan ustedes un excelente sabadito Nosotros más tarde nos vamos a mi bello Guanímaro Que se estará hoy dando por inaugurada las fiestas de San Juan y de la Cueva Así como la elección de la reina Pues sí, amigas, amigos, cordialmente invitadas e invitados Hoy, hoy en Guanímaro, inician las tradicionales fiestas de San Juan y la Cueva 2022 ¡Allá nos vemos! ¡Gracias!